Ante la deuda que tiene el municipio de Guadalupe con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el alcalde Julio César Chávez solicitó que se castigue a quien endeudó al municipio, esto después de la propuesta de que la federación ya no apoye a los municipios deudores. Si deben, tienen que pagar, por supuesto, pero antes de ello que no se olvide quién generó y quién es el responsable de esa condición desfavorable para los municipios, que se castigue también, porque si no lo único que se está realizando es el privilegio de la ineptitud, de la incapacidad de haber hecho una buena administración y sobre todo de la omisión de haber realizado el pago debido a que sí se retuvo a los trabajadores y que nunca se enteró a las arcas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo creo que primero justicia y después nos ponemos estrictos. El presidente municipal de Guadalupe precisó que ya hizo su parte y presentó propuestas en la federación y denuncias en la fiscalía. Ahora espera justicia para Guadalupe. Yo ya la hice, yo por mi parte la conciencia muy tranquila, las acciones de lo que decimos y lo que hacemos van en una misma línea y con una congruencia de lo que nos está pidiendo la gente. Los trabajadores, en la última reunión que yo sostuve con ellos la semana pasada, ahí en el municipio de Guadalupe, era lo que nos decían, los que se actúe, que se enuncie, el municipio ya lo hizo, nosotros ya lo hicimos. Esperemos que las autoridades que les compete, les corresponda, le den un buen trato al pueblo de Guadalupe y de Zacatecas y le den una buena respuesta de justicia, justicia nada más, no pedimos más, justicia. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.